Jajaja, 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 broma. Hola a todos, ¿cómo están las personas más guapas del mundo? Pues muy bien, más guapo de lo habitual. Contigo no hablo feo de mierda. Sean bienvenidos a otro nuevo video, donde volveremos a ver algunas cosas que sigues haciendo mal, al jugar el GTA V. ¿Tú no tienes derecho a decirle a la gente que cosas están haciendo mal porque ellos son dueños de su propia vida machista drogadicto alcohólico pervertido? Lo siento compañere. Mátenlo, sígueme en mi cuenta de Instagram, por si quieres aparecer en el final de mi próximo video, hagamos una cosa, yo sé que la mitad de ustedes no están suscritos, porque estoy detrás de ti. Así que, dale al botón de suscribirse, y también, activa la campanita, veamos cuál será el resultado al final, si todos los que vemos este video se suscriben xd, bueno, deja tu like y tendrás muchos años de buena suerte si sí, y ahora sí, podemos comenzar cracks. Suscríbete. ¿Va chinchun chan, wichu wichu machu michi susuki? Lo siento no hablo chino. Kayao sama teke teke taka taka. A mí háblame bonito chino cochino. Sapichiki haigis de irami a diskitín ki winki alemán gara de kiwara papanikola osaka saka, metosaka metosaka, yaki chan pimpan taka osaka la katajera uki ti de mikomi igasta el pitoch papiko. WTF amigo? Después de recibir insultos en BTS, les mostraré algo lo cual la mayoría estamos desaprovechando, por ejemplo en una misión de carreras, el poder que tiene Franklin de usar la cámara lenta es muy útil, este es la línea amarilla que vemos en el radar, y para usarlo solo toca aplastar un botón, y el juego se pondrá lento por un tiempo, hasta que lo vayamos a desactivar, o se nos acabe, por ejemplo en esta curva de aquí, oe aguanta frena 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 waaaaaa, les mostraré la diferencia de una mejor manera, como lo ven, aquí sin usarlo me hice pija el carro, pero, si lo usamos en la misma calle y a la misma velocidad, veremos como puedo girar fácilmente, lo estuve usando en una carrera, y no perdía velocidad al usarlo, así que es muy recomendable. Les cuento que vamos a hacer un experimento social, con esta arma de juguete que bota agua, para ver si los policías aguantan las bromas xd, ah, hola señores oficiales, saben que fecha es hoy? No lo se, que día es hoy? Es carnaval, jajajaja mojense jajajai, esperen no sean locos era de juguete que no ven. Muchas tardes y buenas gracias, donde les dejo la bazooka que me pidieron? Como lo ven, lo que haces mal es entrar a lugares protegidos de la ley y ponerte a hacer tus bromitas, toma bromita por sapo, tu también quieres una o que? Pero que le paso xd, si quieres entrar a lugares así, debes entrar sin armas, y procurar no darle un golpe al hombre invisible, porque ahí si de nuevo te cargó el payaso, ahora lo intentaremos en una prisión. O ella a ti quien chuchas te dejó hacer tiktoks aquí? Oe aguanta si todavía no hago nada? Para entrar aquí debemos hacerlo de una manera sencilla, cometiendo un delito, pasa el celular mi llave, si, cárcel ahí te voy. Bueno así no, pero hay una manera muy extraña, y es robándole un auto de policía, a quien haya salido previamente de la cárcel, porque así las puertas se abrirán automáticamente y nos dejarán entrar, a diferencia de robar una patrulla cualquiera de la calle, ahí si no podremos pasar. Bueno, esa sería una forma de entrar a este tipo de lugares de una manera diferente, pero prepárate para los balazos, corran presos corran, que después nos van a llevar presos a la cárcel. Hijo de tu reverendo madre, te dije que no entres que estoy trapeando, pásame el cinturón. Oren por nosotros los pecadores. Algo que te olvidas de hacer, y lo cual es muy importante, es realizar los saltos acrobáticos que hay en distintos lugares del mapa, o si, puedo sentir que me voy al sol. Espera, si estoy yendo al sol, ya no quiero subir ayuda, ayuda. Estos saltos fácilmente se pueden buscar en google, pero para que esto te salga bien, debes caer en una posición perfecta, y también hacer todos los vuelos a cuchillo que hay, para que podamos completar el 100% en el juego. La policía me bloqueó el paso, no sé qué hacer, a a a a a a a a a, soy muy joven y guapo para morir por favor salvenme. Pero que carajo Si tienes a la policía detrás de ti, por salir a la calle con tremenda facha Porque si, es un delito salir guapo a la calle gente, y quieres deshacerte de ellos La manera correcta es un truco antiguo pero muy útil Si es que tienes muchas estrellas, solamente encuentras esta autopista que está en el medio de la ciudad Y conduces hasta el hueco que hay en una pared Lo que queda es meterse ahí y esperar a que las estrellas se desaparezcan Ya que la policía no podrá entrar aquí Claro que si tienes mala suerte a la policía le valdrán EP Y entrará a dispararte XD Pero para eso aléjate un poco más Luego esperas, y después las estrellas desaparecerán O solo usa trutos XD Creo que es momento de enseñarles como conseguir dinero Otra vez estamos aquí, y esta vez si te voy a ganar Eso lo veremos pelado El que llegue último se deja coger de un morenazo hasta que lo deje inválido Y que le rompan el culo pero no tanto para poderse sentar y que lo haga por 3 semanas Listo, me parece buena idea En esta parte del mapa después del 100% Podremos encontrar un maletín con mucho dinero Y les voy a enseñar a multiplicar ese dinero por 1000 Después de cogerlo, subimos a la superficie Y seguidamente, guardaremos partida Y ahora rápidamente nos vamos al menú A cargar la partida que habíamos guardado previamente Y así de fácil, apareceremos aquí mismo Y si bajamos de nuevo, veremos el mismo maletín Y así, si repetimos el proceso Alcanzaremos una buena cantidad de dinero Y dejarás de andar trabajando honestamente en la calle XD No quiero volverte a ver en la casa, ¿oíste Franklin? Ah, demonios Ya supérame Sé que soy hermoso pero ya déjame en paz mujer No pienso volver contigo, loca ¿Por qué tuve que ser tan guapo? En el mapa miramos que tengo una gran distancia por recorrer Pero en vez de ir en mi auto, pediré un taxi Ya boté tus calzones rotos de la casa Y también te dejo a esos niños que no los quiero Oe 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 A mí no me vengas a dejar a esos enanos Porque siempre deben haber metidos Quítate que estoy grabando Solamente pediremos un taxi Y es aquí donde podremos saltar el viaje Y apareceremos en el destino señalado Y hacer la misión en el menor tiempo posible Aunque a veces habrán ocasiones donde el taxista nos dirá lo siguiente Pero hay ni modo mi pana O vas en tu motito humilde O vas en tu jet privado con comodidad y todo Aunque buscar un avión o helicóptero Es más recomendable en el online Para no recorrer tantos kilómetros Bueno aquí es mi parada Ahí les voy mijines Voy a hacer una entrada épica en paracaídas Para que se mueran de envidia xd Carajo se rompió la cuerda Waaaa Pero 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 Que onda chicos todo bien Hagamos la misión de una vez Ahora nos pondremos a debatir sobre lo siguiente Cuando andamos en moto Como persona normal diríamos que andar así es la manera más rápida de movilizarse Lo veo entendible Pero después hay otros que dicen que haciendo caballito Podremos agarrar aún más velocidad Y es algo que no logro comprender Y otros Dicen que agachándose hacia adelante es aún mil veces veloz Y yo me pregunto ¿A quién le importa? No pero en serio Es algo muy curioso Como dirías tú que se puede ir más rápido Déjamelo en los comentarios jejox En fin Si me estás escuchando ahora mismo Quiere decir que te gustó el video Y por eso no te fuiste Entonces te recomiendo más de mis videos Que puedes encontrar en mi canal Que también están buenos Te lo aseguro Y sígueme en mis redes sociales Donde hay aún más contenido entretenido Y ando en el switch Donde me pongo a hablar y pasar el rato con ustedes Me interesa saber qué opinas del video en los comentarios Dime qué tal estuvo desde tu punto de vista XD Y no olvides suscribirte Darle a like Comentar y compartir el video con tus prisioneros favoritos Y nos veremos en unos días con otro nuevo video Te me cuidas Toma agua Cuida a los animalitos y a tu familia Adiós 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 Adiós